Gracias por ver el video. Chile, Perú, Bolivia y Argentina. A todos hermanos y hermanas, un gran abrazo y un saludo. Soy franciscano, no puedo hacer menos. Un saludo bíblico y franciscano. Shalom, Beethoven. Paz y bien. Bien, dicho esto, voy a hablar pero en forma de flash, porque después a lo mejor le mando a Monseñor Luis el texto que tengo aquí. Pero les voy a ahorrar el esfuerzo de escuchar el rollo de 30 páginas. Solo escribí 30 páginas, pero se lo voy a ahorrar. No se preocupen. Entonces voy a hablar tipo flash, porque a mí me gustaría después entablar un diálogo, un diálogo, que las preguntas siempre son más importantes tal vez que las mismas ponencias que uno puede hacer. Ante todo, quisiera... Preguntaron, ¿cómo está la vida consagrada? Y él respondió, pues por lo que yo puedo conocer, goza de buena salud. Y yo lo reafirmo. Y por favor, por favor, no se unan a los profetas de desventura, que están ya profetizando desde hace años, que la vida consagrada va a morir. No va a morir. ¿Saben por qué? Porque la ha querido Jesús. Aunque hagamos todo lo que hagamos nosotros para que desaparezca, no va a desaparecer. Y el Papa Benedicto XVI, mañana podemos recordar el aniversario de su renuncia a la sede de Pedro y pedir por él. Bueno, pues el Papa Benedicto, el 2 de febrero del 2013, pocos días antes de renunciear, ¿qué pidió a los religiosos y religiosas? No usunáis, son palabras textuales, a los profetas de desventura, que están programando y profetizando la desaparición de la vida consagrada. En la vida consagrada hay mucho pecado y no lo escondemos, pero hay mucha más santidad y no hay por qué callarla. Dicho esto, para describir una situación de la vida consagrada se me ocurren cuatro, cuatro metáforas. La primera, invierno. Bueno, hablar aquí de invierno no tiene mucho sentido, pero yo vengo de Europa y el invierno se caracteriza por algunos fenómenos que indica muerte, aparentemente. Los árboles pierden la hoja, no hay flores, no hay frutos, todo indica que está el árbol muerto. Pues bien, la vida consagrada está en una estación de invierno, pero ojo, ojo, yo soy hijo de agricultores, conozco el campo. El invierno es la estación en la que la naturaleza trabaja más intensamente, pero lo hace a nivel de raíces, en profundidad. Por tanto, sí, digamos que estamos en estación de invierno, pero acojamos, acojamos la invitación que nos viene a trabajar en las raíces, a trabajar en lo que es esencial en la vida religiosa. No nos distraigamos con cositas, con ornamentaciones. No, vamos a lo esencial. Un árbol que tiene las raíces sanas, aunque no tenga hojas, ni frutos, ni flores, le llegará la primavera. No se preocupen. Por eso lo importante en este momento es dedicarnos a lo esencial. Otra imagen que a mí se me ocurre, para responder a la pregunta que me hice yo mismo, es el ocaso. Muchos, muchos dicen que la vida consagrada, sobre todo la vida histórica consagrada, no tradicional, como dicen muchos de los religiosos mismos. No, 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 no es tradicional, es histórica, que es distinto. Pues, según ellos, la vida religiosa histórica está, pues, en el ocaso. Ahora ya son otros tiempos. Pues sí, estamos en el ocaso. Yo acepto esta metáfora. Pero hay que reconocer que en el ocaso del día, viene la noche, pero después viene la mañana. Detrás del ocaso está el surgir de un nuevo día. Es verdad que habrá formas de vida religiosa que desaparezca. No sabemos cuándo saldremos de esta época de transición de la vida consagrada. Pero aquí los místicos nos enseñan que la noche oscura no tiene la última palabra, que tras la noche oscura, pues, viene la luz. ¿Cuándo? No lo sabemos. Si será fuerte o no será, tampoco lo sabemos. Pero que viene, la fe nos lo dice. Y la última imagen es el caos. Y aquí me recuerda el texto bíblico de la creación. El tohu babohu. Es decir, el caos, la confusión. Sí, pues, estamos viviendo un momento de caos. Gracias. 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 Sin demasiadas teologías o palabrotas por ahí que nadie entiende. Es separar la paja del grano. Dar importancia a lo que la tiene. Que muchas cosas no tienen importancia. No se preocupe. No pierdan el sueño por ellas. Que hoy son y mañana no serán. Segundo, me gustaría insistir o notar que hay que retomar el carisma y los elementos esenciales de la vida consagrada, teniendo en cuenta dos cosas. Que el carisma o se renueva o muere. Y no me confundan, fidelidad al carisma con estaticidad carismática. Ah, veo aquí Carmelita, si por eso voy a citar a Santa Teresa. Ah, es que Santa Teresa no pensó en esto, no pensó en las federaciones. Claro que no pensó. Sin aquel tiempo era imposible. Ah, es que San Francisco pues no pensó en prohibir andar en avión y sin embargo prohíbe pues andar a caballo. Pues claro, aviones no había. Claro, cómo iba a pensar. Hay que retomar el carisma. Y por favor, no pierdan tiempo en hacerlo moderno, por favor. Yo cito siempre, y también se lo cité a los obispos de Ecuador, un dicho que aprendí en Vietnam. Cásate con la moda, hermanas y hermanos, casaos con la moda. Pronto quedaréis viudas o viudos. Porque yo voy al negocio más cercano a comprar el último modelo de ordenador o de teléfono móvil antes de pagarlo. Ya han salido muchos más modernos. Por tanto, no pierdan el tiempo en hacer nuestros carismas modernos. Pierdan el tiempo, pierdan energía, pierdan el sueño en actualizarlos, que es muy distinto. Actualizarlos sí, hay que actualizarlos, porque el carisma, lo cito más adelante, pero ya así me adelanto. Es como el agua, dice el Papa Francisco. Si no corre, se pudre. Y el agua podrida no sirve para beber. Por tanto, actualizar los carismas. Que la madre fundadora, que el padre fundador, no se ocupó de eso. Claro, son hijos de su tiempo. Y ellos respondieron en aquel momento a las exigencias de su tiempo. Hoy toca a nosotros, toca a nosotros. Coger en la mano el carisma, revisitarlo y actualizarlo. Y para eso, los elementos esenciales del carisma y de la vida consagrada. Los esenciales. En lo esencial, unidad, comunión. En lo secundario, libertad. Libertad. Tercera anotación que quiero hacer es que... Al hablar de los desafíos, no podemos hablar solo de problemas. Generalmente, cuando hablamos de desafíos, hay los problemas que tiene delante la vida consagrada. No, el desafío no es solo problema. El desafío es oportunidad. Leamos esos desafíos en clave de oportunidad. Dicho esto, como introducción, ¿cuáles son los desafíos que yo veo para la vida consagrada en este momento? Más urgentes, porque hay muchos. Primero, los voy a enunciar sin detenerme demasiado, porque el tiempo pasa. Recuperar la capacidad del asombro y del estupor. Miren ustedes, leyendo el Evangelio, aún hoy, el Evangelio de hoy, si no voy equivocado, decía, anda, pero mira, que lo hace bien todo, ¿eh? Y quedaban asombrados, maravillados, porque hacía caminar a los cojos, daba la vista a los ciegos, oído a los sordos. Hay que recuperar la capacidad del asombro y del estupor. Lean el Evangelio de Marcos en esta clave y verán cómo esto se repite constantemente. El asombro y el estupor son el primer paso hacia la reflexión y a la contemplación. Iluminan la mente, tocan el corazón y mueven los pies y las manos para caminar y actuar. Yo diría incluso que son la fuente de la pasión, de la pasión. Yo creo que fue la palabra que más repetí en los ejercicios espirituales a los obispos de Ecuador. Una vida consagrada sin pasión tiene que desaparecer cuanto antes. Y damos esa gracia al Señor. Que desaparezca, porque ya lo dice el Apocalipsis, porque no eres frío ni caliente, ya sabemos lo que pasa. Bien, el estupor, quedarnos asombrados, maravillados por el amor que Dios nos ha tenido y nos tiene, llamándonos a nuestra vocación. Esas caras tristes de funeral, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, no van a ninguna parte. Confundimos muchas veces la seriedad de nuestra vida con la seriedad del rostro. Una cosa es tomar en serio nuestra vida, tomarla seriamente. Y otra cosa es siempre ahí con unos morros que traspasan los muros. O cara de funeral, también lo dice el Papa. O de Viernes Santo. Lean por favor los números 6 y 10 de Evangelii Gaudium. Ahí habla de los evangelizadores con cara de funeral o con cara de Viernes Santo. De cuaresma, dice él. Y la cuaresma no tiene sentido si no es en función del domingo de Pascua. Pero si quieren quedar en la cuaresma, quédense. Pero entonces pidan la gracia de que Dios no les dé vocaciones. Por favor. Porque nosotros somos llamados a ser felices y a transmitir felicidad y alegría. Por tanto, primer gran desafío. Yo paso estas hojas, después si tienen el texto lo podrán leer. Es el primer paso, pues para el asombro. Es el primer paso para la contemplación, para transmitir la belleza de nuestros carismas. El segundo desafío es devolverle a la vida consagrada todo su encanto. Yo creo que una de las palabras más bonitas que tenemos en castellano, en español, es encanto. Encanto. Hay que transmitir encanto. Hay que transmitir alegría por el seguimiento de Jesús. Encanto. Encanto. Y para transmitir encanto hay muchos desafíos. El primero, la pasión por Jesús. Ya lo he dicho. Lo que define la vida consagrada es el enamoramiento. No tengamos miedo a esta palabra. Siempre que sea enamoramiento de Jesús pobre y crucificado, como diría San Francisco. Pero un religioso, una religiosa no enamorado, lo mejor que puede hacer, el mejor servicio a la vida consagrada es dejarla. Perdónenme mi franqueza, pero yo es que veo a veces, pues eso. ¿Por qué estar dentro? Bueno, porque cavar me hace daño a la columna. Mendigar me da vergüenza, entonces como dentro tengo, pues, en Italia diríamos la pasta chuta asegurada, me quedo dentro. No, no, esto no es para la vida consagrada. Esto no es para la vida consagrada. Pasión por Jesús. Y aquí habría que preguntarse, hermanos y hermanas, ¿qué lugar ocupa Jesús en nuestras vidas? Porque Él es el que da sentido a nuestra vida, a nuestra opción. No otras cosas que son buenas, necesarias, pero no es el fundamento de nuestra vida. Jesús, y solo Jesús, es el fundamento de nuestras vidas. Y ahí viene toda la dimensión contemplativa. Aquí lo desarrollo un poquito, que debe caracterizar toda vida consagrada. Naturalmente, las contemplativas de otro modo, pero la dimensión contemplativa es uno de los elementos importantes o fundamentales de la vida consagrada. Y la pasión por Jesús comporta asumir el Evangelio como forma de vida. O como diría el Papa Francisco, como va de mecum, va de mecum. Es decir, es el libro de texto. Antes que las constituciones está el Evangelio. Yo digo siempre, yo soy franciscano. Yo no me hice franciscano para seguir a Francisco de Asís. Me hice franciscano para seguir a Cristo según el ejemplo que me dejó Francisco. Francisco no es la meta. La meta es Jesús. Por eso la regla suprema de la vida consagrada es el Evangelio. Es el Evangelio. Pero claro, atención a no ideologizarlo. Yo les digo sinceramente, creo que uno de los cánceres que tiene la vida consagrada hoy, y tal vez la vida también presbiteral, no entro ahí en ese momento, es la ideologización. Y Jesús no es una idea, y el Evangelio no es una ideología. Jesús es una persona, y el Evangelio es una forma de vida. O si no, vale tanto como el Corán. Perdonen mi franqueza. Y el Papa Francisco, a mí me llama la atención, habla muchas veces, repetidas veces, sobre el daño que hace la ideología a la vida de la Iglesia, y ciertamente a la vida consagrada. En el documento Gaudete de Sultate, en los números del 100 al 104, desarrolla precisamente esa idea, que la ideología mutila el Evangelio. Sea del signo que sea, dice el Papa. Y yo un día, bueno, pues, para estar seguro de lo que quería decir con esa expresión, aunque yo lo intuía, le dije, bueno, ¿qué quiere decir con eso? Sea del signo que sea. Y me dijo, francamente, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro, la ideología siempre mutila. El Evangelio. Bien, para devolverle el encanto a la vida consagrada, hay que enamorarse de Jesús. Y hay que asumir el Evangelio como regla y vida nuestra. Y ello nos permitirá realmente asumir una espiritualidad del éxodo y una espiritualidad del exilio que deberían caracterizar la vida consagrada de nuestros tiempos. Segundo elemento para transmitir el encanto de la vida consagrada es crear fraternidades y despertar esperanza. Hermanos y hermanas, no lo digo porque soy franciscano y, bueno, no, la fraternidad no es para los franciscanos solo. Pero yo estoy convencido que ya no basta la vida comunitaria. Y eso que es mucho, ¿eh? Porque también la vida comunitaria está en crisis. Pero hay que pasar de la vida comunitaria a la vida fraterna. Del vivir juntos al vivir para los demás. En comunión con los demás. Por eso hay que crear fraternidades y despertar esperanza. Para ello, hay que pasar de una vida en común a una comunidad de vida. Vida en común. Y después no nos hablamos. Y después no nos deseamos los buenos días. Por eso yo digo. ¿Cuál es el número más, el número perfecto para una comunidad perfecta? Digan, digan. Venga, que van a suspender, ¿eh? Tres, que son demasiados. Cinco. Uno, no, demasiado poco. Entonces solo quedan dos. Pero con una condición. Que cuando uno entra, el otro salga. Ahí no va a haber conflictos. Ahí no va a haber conflictos. Hay que pasar de una vida en común a una comunión de vida. Segundo. Hay que pasar de estructuras que infantilizan a soportes que formen personas adultas. Dejémonos de chucherías. Dejémonos de infantilismos. Hay mucho infantilismo en la vida religiosa, hermanas y hermanos. Ay, esto no lo puedo hacer sin... Bueno, bueno. Espero que puedan ir a la Eucaristía sin pedir permiso. Claro. Hay que formar en libertad y responsabilidad. Formen en toda la libertad posible, exigiendo toda la responsabilidad posible. Porque no hay libertad sin responsabilidad. Como no hay responsabilidad sin libertad. Ojo. No tienen derecho a exigir responsabilidades, sino dan libertad. Incluso para equivocarse. Por tanto, de estructuras, pasar de estructuras que infantilizan a soportes que formen personas adultas. Pasar de la uniformidad a la comunión en la diversidad. Hay que respetar la diversidad. Porque la uniformidad no siempre es manifestación de... Le estoy diciendo que me avise, porque yo me acaloro y olvido el reloj que lo tengo delante. Pasar de la uniformidad a la comunión en la diversidad. Miren ustedes. El cuerpo es uno, pero las manos no son iguales que la cabeza o que los pies. Asumamos la diversidad sin miedo, sin miedo. La diversidad es lo que hace bonita la vida consagrada, la vida comunitaria. Ustedes imagínense que todos fuéramos franciscanos. Qué aburrido. Pues no, gracias a Dios, hay salesianos, hay franciscanos, hay carmelitas, hay agustinos, hay deonianos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la belleza de la vida consagrada. Y en una comunidad, pues la belleza está en la diversidad también. Basta que la diversidad no sea una excusa para romper la comunión. Después hay que pasar del atrincheramiento al campo abierto donde se combate por el reino. Por favor, no construyamos comunidades cerradas, grupos cerrados. Y esto se da a niveles locales, comunidades que... Y se da también como institutos, que tienen miedo al contagio. Pues mire, van a morir por no respirar. No se contagiarán, pero van a morir por no respirar. Hay que salir, hay que salir. Dentro de la misma vida consagrada, y ahí tenemos todo el desafío de la intercongregacionalidad, y de la vida consagrada hacia el mundo. Si la iglesia tiene que ser una iglesia en salida, la vida consagrada tiene que ser una vida en salida. En salida. Bueno, otro elemento que da encanto a la vida consagrada es surcitar esperanza. Ya lo he dicho, miren. Dejemos los profetas de desventura que sigan, que sigan profetizando. El Señor segurísimo que no los escuche. Y tratemos de mantener la esperanza. Que no quiere decir optimismo. Yo distingo entre optimismo y esperanza. El optimismo, por usar una terminología bíblica, nace de nuestros carros y caballos. De nuestros carros y caballos. Pero yo digo, bueno, muchos de nuestros carros tienen los ejes oxidados y caminan con dificultad. Y los caballos, pues muchos van viejos y enfermos. Por tanto, yo no veo tanto motivo para el optimismo. Si ustedes me preguntan, José, ¿eres optimista para el futuro de la vida consagrada? Les diría, no le pregunto porque las veces que lo he preguntado las suspendo a todas y a todos. Pues no soy optimista, no soy. Porque yo veo la realidad. Pero si ustedes me preguntan, ¿tienes esperanza sobre el futuro de la vida consagrada? Sí, 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 y mucha. Porque precisamente porque no es en la época del optimismo, es el momento propicio para la esperanza. Porque esta no nace de nuestros carros y caballos, nace de aquel para el cual nada es imposible. Nace de aquel que en nuestra debilidad, no tengamos miedo a nuestras debilidades y vulnerabilidades, en nuestra debilidad manifiesta su grandeza. Si no tenemos esperanza, es que no tenemos fe. Y entonces no somos cristianos, menos todavía consagrados. Otro elemento que da encanto a la vida consagrada es habitar las periferias y escuchar el grito desgarrador de los pobres. Tenemos que salir a las periferias. Periferias existenciales. Por tanto, donde viven los pobres. Y vivir como los pobres, no ir allí de ricos. No vivamos del cuento de los pobres. Vivamos como pobres en medio de los pobres. Ir a las periferias existenciales. Y también a las periferias del pensamiento. Yo estaba en el aula sinodal cuando el Santo Padre recibió a todos los superiores generales poco después de ser elegido. La primera vez que los... Y era la primera vez que usaba esta expresión, al menos que me conste. Y él dijo, vayan a las periferias existenciales y de pensamiento. Ojo. Pero nosotros eso, porque ir a las periferias del pensamiento exige estudio. Exige poder dialogar con la cultura actual. Exige dar razón ante aquellos que no creen de nuestra fe, de nuestra esperanza. Me recuerda que hoy yo, hablando de Santa Escolástica, pues hablé del lema benedictino. Nosotros generalmente, cuando pensamos en los benedictinos, nos pensamos, ora et labora. No, no. San Benito dijo, ora, leye et labora. Ora, estudia y trabaja. Tenemos que formarnos bien, incluso intelectualmente. Incluso intelectualmente. Bien, hay que ir a las fronteras. Hay que primerear, por usar un término muy del Papa Francisco. Hay que tomar la iniciativa en todo lo que comporte. Amar, solidarizarse, acompañar, festejar y celebrar con todos, especialmente con los pobres. que son, como dice siempre el Papa Francisco, la carne, la carne de Cristo. Otro, otro elemento que da encanto a nuestra vida es el ser profetas y no jugar a ser profetas. Esto también es expresión del Papa, ¿eh? Ser profetas. Por tanto, hombres de escucha, hombres y mujeres, perdón, de escucha. El profeta es aquel que, yo digo que está con el cuello siempre torcido. ¿Por qué? Porque tiene un oído para escuchar a Dios y otro para escuchar la realidad. Hombres de escucha, mujeres de escucha, de Dios y de la realidad. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos pide la realidad? Después es aquel que anuncia no limitemos nuestra profecía a denunciar. Este es el tercer elemento que caracteriza a un profeta. Pero antes de denunciar hay que anunciar, dar algo positivo. Y tercero, bueno, pues, denunciar cuando haya que denunciar. Y aquí tenemos que ser muy libres. El profeta es el hombre libre, es la mujer libre, aquellos que no tienen nada que perder. Y por eso no tienen miedo a hablar. Pero no olvidemos una cosa, que los profetas bíblicos cuentan más el testimonio que la misma palabra. Ellos profetizan con la vida. Bastaría leer a Jeremías, lo que le obliga el ridículo, lo que le obliga el Señor a hacer. Bueno, pues, las famosas acciones simbólicas que leemos en la Biblia. El testimonio de la vida. Es inútil que hablemos de pobreza si después en nuestras comunidades no nos falta de nada. Es mejor callar, porque es usar una palabra sagrada o pobres en vano. Después, otro elemento, cuidar la persona e innovar las estructuras. La persona debe estar al centro, no las obras. La persona, el primer patrimonio de una comunidad religiosa, son las personas que la constituyen. Por eso, atención a no marginar a las personas, sobre todo a los ancianos. Hay que establecer un diálogo. El Papa Francisco cuando predicó la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, el día de la vida consagrada, siempre insistía en este elemento. Diálogo entre ancianos y jóvenes. Los jóvenes sigan profetizando. compartiendo la sabiduría que les da la experiencia. No podemos hacer a menos sin la experiencia de vida de los ancianos ni sin la experiencia de la profecía de los jóvenes. cuidar la persona. Y en esto tenemos que invertir mucho más. A veces invertimos en muros. Pues no se preocupen. Vendrá un terremoto como desgraciadamente vino ahora en Siria y Turquía que echa abajo los muros. Invertamos en las personas. ¿Y esto qué significa? Formarlas. La formación es la primera exigencia de una fidelidad creativa. Sin formación no hay presente ni futuro para la vida consagrada. Y que sea una formación integral. Por tanto, en primer lugar humana. Una novicia aunque sea una santa. Si no sabe decir gracias, perdón y por favor, por favor, llévenla al instituto que más daño le quieran hacer. Porque es una bomba. Es una bomba. Podrá hacer el eremita o la eremita pero nunca podrá vivir una vida comunitaria. Los elementos humanos que por ahí empezamos a fallar desde mi experiencia en el dicasterio a veces no es cuestión de principios teológicos o religiosos. Es cuestión humana, humana de saludarnos por la mañana de darnos un abrazo sano cuando ofendemos o cuando nos ofenden el perdón, la reconciliación. Bueno, por ahí, la formación humana. Y aquí hago un paréntesis. La formación humana, por favor, cuidad mucho, la formación a la afectividad y a la sexualidad. Estos dos elementos tienen que entrar de lleno en la formación inicial desde un principio y por supuesto también la formación permanente. Dicen por ahí, yo lo he dicho muchas veces, que el 95% de los problemas que tenemos en nuestras comunidades son problemas afectivos y cuando digo esto no quiero decir sexuales, atención, afectiva, la afectividad es la capacidad de relacionarnos. El 95%, por tanto, no estamos hablando del 1%. La capacidad de relacionarse. Ay, es que es muy buena esta novicia. Bueno, pues que manifieste esa bondad en el elemento humano. El novicio, lo mismo, pero no le demos la profesión, por favor, a gente, a personas con lagunas profundamente humanas que irán creciendo. Bueno, y los celos, me soplan aquí al lado, los celos. Bueno, y la sexualidad. Nosotros como religiosos estamos llamados a hacer, si no lo hemos hecho ya, un voto de castidad. Y esto exige una cierta madurez también a nivel sexual. También a nivel sexual. Y para tener una madurez a nivel sexual, más o menos, para andar por casa, porque ¿quién puede decir que es plenamente maduro? Bueno, el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Y ya saben en quién cayó la piedra, ¿verdad? ¿no lo saben? En la Virgen, porque estaba sin pecado. Y entonces Jesús le dijo, pero mujer, madre, ¿quién te mandó venir aquí? Bueno, esto para distraernos un poquito, ¿no? Pues sí, para una madurez afectiva y sexual, para andar con zapatillas por casa, sin presumir demasiado, hacen falta cuatro elementos que yo simplemente cito ahora. Primero, sentirnos amados. Un joven, una joven que no se sienta amado no puede abrazar la vida consagrada, porque se sentirá siempre eternamente un desgraciado, una desgraciada. Y para esto no hay lugar en la vida consagrada. Hay que acompañarlos de otra forma. Segundo, sentirse llamados a amar. Un joven, una joven que no sienta como primera vocación y misión. El amar será un terrible egoísta, una terrible egoísta. Y tampoco para estos hay lugar en la vida consagrada. Tercero, amar la propia vocación. Si aquí la hermana es salesiana, no tiene por qué estar mirando, ¡ay, si fuera Carmelita! no, vive tu vocación de salesiana, vive tu vocación de Carmelita, amar la propia vocación, porque, claro, podemos correr el riesgo de que la mujer del vecino nos guste más que la propia. Ya después no vivimos ni una ni otra. Amar la propia vocación. Y la cuarta, amar según la propia vocación. Si yo hice un voto de castidad, las manifestaciones del amor no pueden ser las mismas que en aquella persona que no ha hecho ese voto. No juguemos al escondite, porque quien no ama según la propia vocación jugará siempre al escondite. Hasta aquí puedo llegar, hasta aquí no puedo llegar. Y llegará un momento en que no solo llegará hasta aquí, sino que llegará hasta allá. Entonces, ¿para quién hay lugar? Porque he dicho para esto no hay lugar en la vida consagrada. ¿Para quién la hay? Pues mire, para los que se sientan amados, para los que se sientan llamados a amar, para los que amen la propia vocación y para los que amen según su propia vocación. Y siempre amar, amar, amar. Cuidar la persona, la formación, la formación humana, la formación cristiana. Hoy venimos de una sociedad que, bueno, de cristiana no sé lo que tiene. Y hay que empezar por los rudimentos de la fe. A lo mejor enseñar bien el Padre nuestro. No es problema, las lagunas no son problema. El problema es que hay que enfrentarlas. La formación cristiana y luego la formación carismática. No me quieren hacer un frail o una monja antes que un cristiano o un hombre o una mujer. Yo diría que en el postulantado déjense de muchas constituciones. Formación humana, en el noviciado, ahí sí, metan ya las constituciones y luego en la profesión temporal un poquito más del carisma. Yo siempre digo que tenemos que responder a tres preguntas en la vida. ¿Quién soy? ¿Con quién quiero compartir mi vida y qué quiere Dios de mí? Pues esas tres preguntas, por este orden, hay que ir respondiéndolas en la vida. ¿Quién soy? Postulantado. Y déjense de muchas místicas. Perdonen, repito, mi forma de hablar, pero así no se duermen. ¿Con quién quiero compartir mi vida? Noviciado. ¿Qué me pide Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Antes de la profesión perpetua o solemne. Cuidar la persona, por favor, por favor. Y aquí acompañen, sobre todo, a los jóvenes y ancianos. El hecho de haber hecho la profesión perpetua no dice mucho. Acompañen, por favor. Y a los ancianos, porque muchos viven crisis de fe, crisis de fe. Y e innovar las estructuras de forma que puedan manifestar el carisma. Las estructuras no son el carisma, pero deben manifestar el carisma. estamos en un colegio. Bueno, pues, si esto lo tuvieran las carmelitas descalzas, pues no sé qué carisma manifestarían. Pero lo tienen las salesianas, pues manifiestan su carisma. Así de claro. Las estructuras no son el carisma, pero tienen que manifestar el carisma. Y para que eso no se quede en una memoria, como se dice, arqueológica, para que no se quede en la arqueología, bueno, pues habrá que irlo innovando y poniéndolo al día. Bien, estoy para terminar porque ya la voz no me da para más. Pero la culpa la tengo yo porque, bueno, la culpa la tuvo el padre Monseñor Luis que dijo que yo soy un hombre apasionado y creo que ya lo están viendo. Aquí tenía, pero ya lo adelanté y no voy a pararme, optar por una formación artesanal. Este es un término que usa mucho el Papa Francisco, la formación artesanal. Somos obras de arte, somos obras de arte únicas. Por eso tiene que ser trabajada artesanalmente, por eso la formación tiene que ser personalizada. Ya no va aquello, ¿dónde va el Vicente? ¿dónde va la gente? No, no, tenemos que cuidar cada persona. Por eso hoy los formadores, aunque tengan menos formandos, tienen que dedicar mucho más tiempo porque antes era una formación grupal, hoy no, tiene que ser personalizada. Bien, antes de concluir, tengo aquí algunas temillas que me soplaron por ahí, yo no sé si fue el Espíritu Santo o a lo mejor mediaciones del Espíritu Santo. Sobre la formación ya no voy a insistir ahora más pero era una de las palabras que me sugirieron. Otra palabra era autoridad, el servicio de la autoridad. Está profundamente en crisis y yo digo siempre, es uno de los elementos en la vida consagrada que más urgencia tienen de ser evangelizados. Por resumir muy así, antes del concilio, autoritarismo, después del concilio, les sé faire. Casi, casi hay un acuerdo tácito, tú haz lo que quieras, yo hago lo que quiero, basta que tú no te metas en mi campo y yo en el tuyo. ni el autoritarismo, ni el ese faire, el dejar hacer, son esa autoridad evangélica. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Yo digo que antes para parecer culto, parecer, pues había que decir alguna palabra en latín. Bueno, ahora para parecer culto hay que decir alguna palabra en inglés y entonces, claro, cambiamos y ahí viene, ya no se puede hablar del servicio de la autoridad, esto es ser retablos, dicen allá por España, no sé si se usa para decir conservadores o retrógrados o, no, ahora hay que decir leadership. Muy bien, Putin es un líder, por eso tiene poder, por desgracia, los dictadores, todos son líderes, por eso se hacen con el poder, ya el Evangelio los conocía, que dice no ejercáis la autoridad como aquellos que se meten a los pueblos, etcétera. Nosotros tenemos la expresión servicio de la autoridad, pero tenemos miedo a hablar de autoridad, ¿saben por qué? Porque somos ignorantes, porque no sabemos que autoridad viene del latín y quiere decir hacer crecer al otro, por tanto, servicio de la autoridad, permitir que el otro crezca, lo de Juan, tiene que crecer y yo disminuir, ese es el verdadero superior, ese es el verdadero líder según el Evangelio, por favor, servicio de la autoridad, evangelícenla, pero sería bueno que reflexionaran. Y hay un documento muy bonito que no sé cuántas veces me lo citó hoy, su excelencia, sobre el servicio de la autoridad que publicó nuestro dicasterio, que es precisamente el servicio de la autoridad y la obediencia. Léanlo, por favor, reflexiónenlo, estudienlo, como el otro documento que para mí fue el mejor que publicó nuestro dicasterio antes de que yo estuviera en él, por tanto, no hago proselitismo ni propaganda, que es la vida fraterna en comunidad, para mí, actualísimo, tanto que yo acabo de proponer que hagamos una nueva edición porque ya no hay ejemplares, autoridad. Un tema, aquí, veo las contemplativas, yo no puedo dejarla sin una palabrita, ellas saben que les quiero mucho, 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 porque creo en la vida contemplativa. Otra cosa es que a veces, pues, no creo tanto en la forma en que la viven, soy sincero, ellas me conocen porque yo con ellas hablo un lenguaje muy de tú a tú, no podrán decir que no soy claro, dicen que los gallegos, yo soy gallego, no se sabe si suben o bajan, pues conmigo se sabe muy bien si subimos o bajamos, no se preocupen. Bueno, por ejemplo, la clausura. Saben que en la nueva constitución no se usa nunca el término monja de clausura y esto no ha sido un olvido, esto ha sido una opción clara primero del santo padre, por tanto, no oigan, aunque sean obispos o cardenales, cuando le digan, bueno, esos documentos son de Carvallo, el papa ahí no entra para nada, falso, 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 tres veces que es el número perfecto, el papa corrigió de su puño y letra muchas expresiones y conscientemente hemos dejado aparte esta nomenclatura, monjas de clausura, porque lo que les define a ustedes no es la clausura, es la contemplación, son monjas contemplativas, porque si no, la mejor, el mejor monasterio de Carmelitas o Clarisas o Concepcionistas o Agustinas sería la cárcel más segura del país, porque ahí la clausura sí que se, ahí sí que se vive, por tanto, no es la clausura, es la contemplación y ustedes para ser contemplativas optan por la clausura, que es distinto, la clausura es un medio, no es un fin, pero eso sí, por favor, no jueguen al escondite. Como no están presentes, no voy a hablar de ellas, mis queridísimas hermanas Clarisas, sobre el voto de clausura, que tendría mucho que decir, pero como no están presentes, aunque me estarán escuchando, pues, no voy a hablar, pero hay alguna congregación o alguna orden que profesan obediencia, pobreza, castidad y clausura, literalmente al mismo nivel y yo les digo, bueno, espero que sea más, me lo permite, señor Nuncio, espero que observen mejor la castidad que la clausura, claro, claro, es que hay que tomar las cosas en serio, si han optado por la clausura, por favor, vívanla, vívanla, no jueguen, cuando tengan que salir, salgan, pero después del cerrimiento, por ejemplo, bueno, están aquí, el señor Nuncio fue el primero que dijo, después del cerrimiento a tres, pues sí, que vengan, pero están motivadas, no ahora, no me hagan, voy a contar un chiste, en una comunidad que yo conozco se les estropeó, contemplativa, se les estropeó la nevera, el frigorífico, bueno, pues sale la madre priora o abadesa, así no, no pueden individuar mucho la, la matrícula, a comprar uno, salen, dan las vueltas, 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 y como le habían regalado un terrenito, lo que querían era ver el terreno, pero claro, la clausura, pues de paso fueron a ver el terreno, pero nevera no compraron porque no gustó ninguna, al día siguiente, a la semana siguiente, sale la vicaria con otra y hacen lo mismo, buscan la nevera y de paso ven el terrenito, no gustó ninguna nevera, ya sí, pasaron todas y al final saben lo que pasó, que fueron a comprar la primera nevera que habían visto, pues si tienen que ir a ver el terreno, no vayan, pero no estén jugando al escondite, coherencia, el Papa en el documento metimos que los monasterios pueden optar por clausura papal o clausura constitucional, y fue cosa del Santo Padre que dijo, yo lo que pido es que sean coherentes, coherentes, que no profesen una cosa y después que vivan otra, por tanto, hermanas, por favor, digo a ustedes y a las que me están escuchando, vivan la clausura como elemento para la contemplación, como tiene que vivir la formación, lean atentamente Bulton Day Querer y ahí les dan los dos, los criterios o los elementos esenciales de la vida contemplativa, pero sean contemplativas y no simplemente de clausura. Otro tema que me han sugerido es nuevas formas de vida consagrada. Bueno, va a salir un documento no sé cuánto sobre este tema porque esto se las trae, ya han visto el señor arzobispo de Quito como hacía, esto se las trae porque no hay criterios claros y los señores obispos muchas veces me van a perdonar pero yo soy obispo hablo contra mí mismo. El discernimiento en estos casos no es que se dé demasiado. Bueno, pues yo creo que en la iglesia hay lugar para las nuevas formas. ¿Por qué no? primero fueron los monjes después vinimos las órdenes mendicantes luego vinieron otras congregaciones y así hasta nuestros días. En la iglesia hay sitio lugar para todos también para los movimientos pero hay que hacer discernimiento hay que hacer discernimiento porque estamos teniendo muchos problemas y saben con quién los tengo perdón con quién los tenemos pero yo un poco llevo eso esa cruz yo no sé si aquí hay fundadores o fundadoras pero yo hablo con mucha libertad sobre todo porque no les conozco estamos teniendo muchos problemas con los fundadores y fundadoras porque se creen dueños del carisma esto es el primer pecado contra el voto de pobreza el carisma no es del fundador no es de Santa Teresa o de San Francisco o de San Juan Bosco el carisma lo da Dios el espíritu a través de un hombre o de una mujer incluso de hombres o mujeres nada edificantes y ahora tenemos muchos problemas con eso pero Dios se sirve también de los pecadores de los corruptos para dar un carisma a la iglesia a veces pero una vez que la iglesia lo aprueba el carisma es me van a permitir este término que no es exacto pero bueno para entenderlo es propiedad de la iglesia y es la iglesia quien lo tiene que interpretar no es la madre fundadora o el padre fundador y menos hablo de ejemplos concretos lo que pasa es que no doy nombres por supuesto pero a veces encontramos estos casos ahora como la edad media como la la vida se alarga una persona puede llegar a 118 años acaba de morir la hermana más anciana del mundo dicen o de Europa no sé ahora si era una hermana religiosa con 118 años acaba de morir bueno pues puede ser fundadora o fundador ¿qué pasa? que a veces pues los 10 o 15 últimos años de vida la pobre ya no puede hablar o el pobre no puede hablar y entonces viene la intérprete o el intérprete pues menuda responsabilidad yo no la quisiera tener es que yo soy el intérprete la madre está diciendo esto o el padre está diciendo esto pero si no está hablando está gesticulando bueno las nuevas formas repito esto después me van a perdonar si aquí hay nuevas formas yo ya he visto alguna y yo las aprecio mucho pero hay un problema a veces con las nuevas formas y es en la forma de ejercer la autoridad a veces es dictadura con mucha tristeza tengo que decirlo que a veces no tienen libertad ni para escribir al santo padre esto también se da en algunas otras perdonen que aquí hay muchas monjas y me pueden casi apedrear pero sobre todo esto se da sobre todo entre las mujeres y se tienen que servir de la reja del confesonario estoy hablando de casos muy concretos para entregar una cartita al confesor para que se la mande al santo padre o nos la manda a nosotros se está dando mucho esto esto no es libertad esto no es vida religiosa llámenle como quieran llámenle como quieran o escuchar las llamadas telefónicas o leer las cartas que tienen que ir abiertas por favor o confiamos entonces que formación hemos dado a las hermanas ya los hermanos bueno ahí vamos y la última es la coherencia alguien pues me hacía notar pues eso vamos tirando vamos bueno el radicalismo evangélico era para otros tiempos era para no, no, no hoy yo creo que se nos pide una coherencia todavía mayor porque vale para las hermanas contemplativas como para nosotros una frase que Pablo VI dijo para las contemplativas pero vale para todos vuestros monasterios vuestros conventos vuestras comunidades vuestras fraternidades tienen los muros de cristal y lo que pasa dentro se ve fuera la coherencia que no hagamos hipocresía no somos perfectos no hay por qué presentarse perfectos si no lo somos y miren ustedes un criterio vocacional de discernimiento muy terra a terra como dicen en Italia muy básico elemental es les viene un candidato que les pida que haya comunidades perfectas por favor mándelo repito lo que dije antes al instituto que más daño le quieran hacer no no somos perfectos gracias a Dios porque si no no necesitaríamos de la misericordia del Señor bueno hermanas y hermanas y hermanos perdonen mi forma de expresarme pero yo cuando me pongo delante de los religiosos me siento en casa y me siento como hermanas con hermanas y hermanos gracias por vuestra atención y ahora preguntas preguntas breves muchas gracias monseñor por la por todas las enseñanzas dadas y compartidas con nosotros tenemos una serie de preguntas voy a hacer algunas de las que nos hicieron la primera como entender hoy el voto de pobreza para que no se convierta en una palabra hueca y vacía como entender el voto de pobreza para que no se convierta hoy una palabra hueca y vacía yo creo yo creo que hoy la pobreza pasa por el compartir por el compartir lo mucho lo poco que tengamos compartirlo la solidaridad con aquellos que no tienen hay mucha gente que no tiene y muchas cosas que nosotros desechamos echamos a la basura la comida por ejemplo compartir es una manifestación no la única de la pobreza segundo esa itinerancia mental nosotros en los hechos de los apóstoles los cristianos no sé si se han fijado creo que es en el capítulo 9 yo también se lo cité a los obispos somos definidos como la gente del camino la gente del camino los que estamos en camino la itinerancia mental y física buscadores de sentido no sentirnos ya llegados a la meta San Pablo dice yo he corrido mucho pero aún no llegué a la meta pues nosotros con más razón probablemente entonces esa búsqueda constante que eso es tremendo la espiritualidad del éxodo que yo simplemente cité pero que para mí debe caracterizar la vida consagrada hoy en búsqueda en búsqueda atención a las seguridades atención porque miren una cosa es la pobreza evangélica y otra cosa es la miseria la miseria pues yo tengo este vaso de agua me agarro a él ya no soy pobre evangélicamente ¿cómo? pero si es agua pues no entonces otra característica de la pobreza evangélica para mí sería la libertad yo a veces sueño bien o mal no se lo voy a decir a ustedes pero sueño y yo digo bueno y si mañana no va a suceder eh tranquilos no pierden un sueño pero y si mañana y si mañana la iglesia suprimiese los tres votos y de los tres hiciese uno ¿con cuál me quedaría yo? ¿saben con cuál me quedaría yo? el voto de la libertad evangélica porque abarca a los tres abarca a los tres si yo soy libre evangélicamente seré obediente seré pobre y seré castro por tanto la libertad y después miren ustedes bueno yo no quiero hacer aquí propaganda de mi carisma pero yo creo que San Francisco entre otras intuiciones que tuvo alguna la tuvo buena eh pues él en la regla nunca habla del voto de pobreza nosotros yo para provocar digo bueno ¿quiénes en la iglesia no no profesan la pobreza? pues franciscanos clarisas creo que las concepcionistas también y los mínimos ¿saben lo que profesamos nosotros? obediencia sin nada propio y en castidad para mí la pobreza es esa libertad que me lleva a vivir sin nada propio bueno pues me dan el vaso de agua pues lo cojo pero mañana me quitan el reloj bueno pues mira otro tendrá más necesidad que yo la libertad muchas gracias monseñor dos preguntas más ¿por qué no vemos en la minoría de la vida consagrada una oportunidad? los discípulos fueron doces y la vida consagrada ha perdido movilidad nos vemos instalados ¿cómo viví la vocación universal de servicio? bueno es que ya hay muchas preguntas en una pero sí la la el ser minoría miren vuelvo a citar la homilía del papa benedicto del 2 de febrero del 2013 que para mí es el testamento de benedicto para la vida consagrada y ahí además de decir eso que he dicho antes no os unáis a los profetas de desventura dice que la vida consagrada tiene que aprender a vivir la minoridad fíjense yo no sé si habrá sido un franciscano que le ayudó a escribir el discurso o la homilía pero yo al menos no fui y no creo porque hablando con él esto él lo tenía muy claro la minoridad y la minoridad también pasa por ser minoría yo me pregunto pero la iglesia nació como usted recuerda con 12 y por encima si nos pareciera poco con 12 traidores y miren ustedes que ruido hace gracias a Dios la iglesia hoy por tanto aprovechemos la minoría como una oportunidad para vivir mejor nuestra significatividad evangélica y no sé las otras bueno sobre movilidad que nos hemos quedado instalados si yo creo que ya estamos casi casi todos siendo monjes que los monjes tienen el voto de estabilidad pues no no nosotros nacimos la mayor parte pienso de los institutos aquí presentes para ir y donde pues donde hagamos falta decía un general nuestro que para mí fue el mejor general cuanta humildad porque yo soy del siglo XX también pero fue el mejor general del siglo XX Cosser ¿dónde debemos ir? pues allí donde nadie quiera ir nosotros somos en italiano decía él y tapa bucchi aquellos que tapan los huecos que otros dejan yo creo que hay que ir a las periferias a las periferias porque hablamos demasiado de periferias pero al final decía un obispo español en una visita atlímina dice sí, sí los religiosos hablan mucho de ir a las periferias pero yo veo que mi diócesis que es una diócesis muy rural muy pequeñita y pobre dice se está quedando sin vida consagrada porque cuando llegan los capítulos hay que redimensionar las presencias nadie piensa dice ya él en cerrar la casa que tienen en Madrid o que tienen en Barcelona aquí diríamos Quito pero todos piensan aquella hay que cerrar la primera atención a esto porque entonces nosotros estamos diciendo una cosa pensamos otra y nos comportamos en un tercer modo hay que ser coherentes yo no digo que haya que desaparecer de los lugares bueno significativos Ecuador que se yo Quito Guayaquil son las dos ciudades creo más grandes y también Cuenca etcétera pero bueno hay que equilibrar las presencias muchas gracias si la belleza está en la diversidad ¿por qué no es tan fácil vivir la vida fraterna? si la belleza está en la diversidad ¿por qué no es tan fácil vivir la vida fraterna? bueno porque en el fondo creemos que yo soy poseedor de la verdad y estaba un ejemplo también a los obispos ¿no? tenía yo un profesor en Jerusalén yo estuve cinco años allá y era él muy plástico y bueno él estaba aquí donde puedo estar yo ahora entonces decía mira si queréis describir la mesa tenéis que preguntarme a mí cómo la veo desde aquí porque vosotros no la veis podéis intuir y si yo la quiero describir por allí tengo que preguntaros a vosotros porque yo no la veo y así y dice y metiendo las cuatro visiones de la mesa podemos llegar a descubrir la totalidad de la mesa necesitamos unos de otros y aquí está la dificultad que nos creemos autosuficientes y nos creemos los dueños de la comunidad y nos creemos pues eso dueños del carisma es que el carisma se vive así o no se vive yo creo que tendremos en la formación inculcar mucho esto el respeto a la diversidad nosotros hemos pasado de una formación a la uniformidad a una formación que debería ser en la diversidad pero nos falta esto la vida fraterna no es fácil porque bueno y además después cada uno es hijo de su madre y de su cultura y bueno pues esto pero si queremos superar el problema que tenemos nosotros yo esto me doy cuenta mucho en la congregación nuestra formación es tan superficial que no logra llegar al corazón y antes o después sale el corazón sale el corazón y fíjense ustedes ya habita consecrata en el número 65 nos dice que que es formación es la transformación de la persona hasta llegar a tener los sentimientos de Jesús hacia el Padre pero nosotros terminamos el ciclo de formación notamos que nos estamos transformando o no y después muchas veces nosotros vemos la formación como una etapa que se reduce a la formación inicial hay que empezar por la formación permanente y cambien el esquema de nuestras ratios que empezamos pre 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 aspirantado aspirantado pre noviciado noviciado profesión temporal profesión perpetua no formación permanente formación periodo de profesión temporal noviciado postulantado aspirantado porque la formación se transmite por contagio por contagio porque nosotros sin querer sin querer podemos estar formando a la doble vida una la de los ideales y la otra la que vivimos los que ya peinamos canas pues ahí hay que empezar ya por la formación permanente en la diversidad muchas gracias ya que estamos hablando de formación hay al menos dos o tres preguntas el tema una de ellas las nuevas generaciones cuál es el desafío ahora a las nuevas generaciones bueno déjenme pensar porque yo no quiero responder por responder y eso que tengo respuestas rápidas pero en este caso miren ustedes yo creo que uno de los desafíos para las nuevas generaciones es el desafío de la interioridad vivimos una cultura donde lo importante no es el paquete el contenido perdón del paquete lo importante es el envoltorio es decir vivimos en una cultura de lo que importa es la apariencia yo creo que el primer desafío para la juventud es el desafío de la interioridad cuidar la interioridad el corazón el corazón y para eso pues también habrá que educarnos a utilizar estos medios e internet yo creo estos días leía un articulillo que me llegó ahí por internet parece que el abuso de estos medios nos están quitando la creatividad entonces el primer desafío que yo veo es cultivar la interioridad el segundo desafío que yo veo es el desafío de la fidelidad vivimos en una cultura donde la fidelidad no cuenta miren ustedes yo fui educado en gran parte por mi abuelo y ya que el papa cita a su abuela rosa yo me permito citar a mi abuelo Pepe bueno pues mi abuelo Pepe nos decía a los nietos lo decía en gallego y tiene más gracia pero yo lo traduzco niños o jóvenes la palabra es como un testamento antes de pronunciarla se piensa una vez pronunciada se cumple esto hoy ya no existe no existe la palabra dada no existe y aquí miren ustedes la vida consagrada no puede prescindir de la fidelidad después a lo mejor a lo largo del camino caemos bueno eso es otra cosa pero el problema es como muchos matrimonios bueno estaremos juntos mientras estemos pero mañana nos separamos y no pasa nada yo creo que hay muchos matrimonios muchos muchos nulos porque van condicionados y hay profesiones religiosas nulas porque van condicionadas la fidelidad nuestro punto de partida es la fidelidad que después tenemos caídas ya nos levantaremos si el señor el señor nos da la gracia por tanto la fidelidad después otro desafío que realmente acojan la sabiduría que viene de los ancianos de los ancianos como los ancianos tienen que acoger la profecía que viene de los jóvenes y otro desafío que yo veo es hay que exponerse en movimiento un joven que no camina es un viejo es un viejo no un anciano un viejo yo le digo a los formadores aquí a lo mejor hay formadores y formadoras mirad en mi tiempo el formador el maestro tenía que usar el freno bueno ya veremos cuando nosotros pedíamos cosas no bueno ya veremos ya Dios dirá paciencia veremos hoy hay que usar el acelerador porque hay muchos jóvenes que están demasiado cómodos en su habitación no les falta de nada para que salir para que salir como esas vocaciones que están demasiado tiempo en la capilla atención no tengo nada contra la capilla y tenemos que freguntarla no me interpreten mal hay que hay que freguntar y mucho la capilla pero esa gente que si mucha capilla mucha capilla mucha capilla pero después con el hermano la hermana el criterio no es solo la capilla es también el campo de fútbol la sala de recreación miren donde mejor se nos conoce a las personas es cuando nos sentimos libres por ejemplo en el deporte en el juego en las recreaciones donde no hay controles sociales ahí es donde los maestros informadores tienen que estar muy atentos a las reacciones ahí ahí bueno por ahí iría mis ligado al tema todavía las vocaciones están en estación de invierno que hacer como ser para vivir la esperanza de un nuevo florecer el tema del vocacional hablando de las vocaciones en primer lugar yo quisiera decir algo de lo que estoy muy convencido que la crisis vocacional es global global hasta ahora hablábamos de invernaderos vocacionales y a lo mejor pensábamos que se yo en México pues hoy están disminuyendo a lo mejor pensábamos en Brasil pues miren ustedes por cuarto año consecutivo el mayor número de abandonos en la vida consagrada son serán en Brasil a lo mejor pensábamos en India pues también ya están bajando y mucho y sobre todo hay bastantes abandonos y así podría ir enumerando a lo mejor pensábamos en Ecuador y no sé si aquí crecen o decrecen de todos modos no no lo pregunto ahora mismo porque tengo mi idea de todos modos pues eso es global como como trabajar la cultura las vocaciones primero creando una cultura vocacional hay que crear una cultura vocacional donde el joven la joven se pregunte ¿cuál es mi vocación? ¿a qué estoy llamado? porque como criaturas estamos llamados todos tenemos una vocación hay que crear cultura vocacional y esto lleva son procesos después bueno ciertamente como creyentes no podemos dejar la oración hay que orar por las vocaciones lo dijo Jesús o creemos o no oren 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 y después trabajar y trabajar en una doble dirección primero con las familias primero o segundo pero con las familias porque miren ustedes si nuestras familias no están abiertas a una opción vocacional será muy difícil responder y luego con los jóvenes y luego con los jóvenes yo digo no sé aquí no me atrevo a decir pero yo creo que en muchos sitios los obispos en los dioses en los superiores etcétera pues se dan de trabajar trabajar con los jóvenes pero claro donde se vive donde se aprende a vivir el evangelio es en la familia no tanto en la iglesia en la familia por eso habrá que invertir mucho más en la familia sin dejar a los jóvenes de lado muy bien claro no es verdad es verdad esto es muy triste es muy triste y yo compadezco pues a ese joven o a esa joven tendrá que plantearse claramente si esa es su comunidad o no y la comunidad planteese si eso es propio de la vida consagrada o no mire mi predecesor como general siempre nos decía una cosa cuando un fraile deja a la comunidad tenemos que preguntarnos por qué deja eso está claro pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos por qué yo quedo y cómo yo quedo porque a lo mejor yo sería el primero en tener que salir así de claro entonces no hagamos mártires a nuestros jóvenes por favor permitámosles ser jóvenes que se equivocan y cuántas veces no nos hemos equivocado nosotros pues el error y la equivocación es normal bueno hay otra y solo otra porque ya el avión sale al menos dos preguntas una ligada a los institutos seculares que nos dice sobre ellos o qué mensaje daría a los institutos seculares por favor profundicen en la identidad porque si no les están arrancando la hierba bajo los pies no basta insistir en la secularidad los movimientos también la tienen por favor insistan en la identidad piense que los los institutos seculares nacieron más o menos hace 75 años pues hay que renovarlos hay que hay que ponerlos al día y y después no se encierren no sean fotocopias de los de los religiosos para eso ya estamos nosotros ustedes tienen que estar en el mundo para eso nacieron en las universidades muchos de los institutos seculares nacieron para la educación en la universidad en las escuelas ahí donde el hombre y la mujer de hoy pues sufren gozan y viven para estar en los conventos y en las sacristías llegamos nosotros los frailes y los curas tienen que salir ir pero para eso tienen que prepararse porque hoy el diálogo con la cultura es mucho más difícil que ayer perdón la insistencia pero hay un tema bastante importante que está ligado entre algunos temas sobre abusos de autoridad abusos dentro de vida consagrada relación obispos de vida consagrada clericalismo un poco ese tema que siempre aparece en nuestras reuniones ¿qué podrías decirnos? pues miren ustedes esto por desgracia es algo que estamos constatando pero con demasiada frecuencia por suerte a nuestra congregación no llegan muchos casos de abusos sexuales porque siendo de menores van a la doctrina de la fe y bendito sea pero nos están llegando constantemente como se llaman sí acusaciones o denuncias denuncias de abuso de autoridad por favor y pido a la conferencia de religiosos y religiosas organicen cursos para los superiores para los superiores pero en clave evangélica no de poder no de poder miren nunca se dará abuso de autoridad porque si esa autoridad es positivo pero se da muchísimo abuso de poder muchísimo y esto perdonen de nuevo ustedes que son mujeres pero mucho más en las congregaciones femeninas en las congregaciones masculinas porque nosotros los hombres tenemos otras muchas formas de de escaparnos de la vigilancia del superior pero ustedes ya tienen menos porque siempre hay una portera o una que esté en el torno que que enseguida da el parte da el parte entonces no no miren ustedes esto es el cáncer hoy de la vida consagrada la queremos matar sigamos abusando pero aquí hay que ser drástico no sólo con los abusos sexuales que se dan en verdad mucho entre los hombres pero también tenemos muchos casos ahora porque están hablando entre las religiosas abusos sexuales pero sobre todo abusos de autoridad entonces ¿dónde está de poder perdón ¿dónde está nuestro nuestro ser hermanos quitemos del vocabulario la palabra hermano hermana fraternidad pongamos esclavos esclavas al servicio de hay que ser coherentes porque nosotros tenemos un defecto muy grande nosotros enseguida bautizamos cosas que no pueden ser bautizadas pues mistificándolas ah es que el superior es la voz de Dios si pero el superior es el primero que tiene que obedecer a la voz de Dios y por tanto tiene que discernir ay es que el evangelio no usemos el evangelio en vano porque esto es también un pecado cuidemos esto hay que evangelizar el servicio de la autoridad para evitar abusos sexuales y de poder últimamente escuchaba yo a una víctima de abuso de poder pero que a su vez había sido víctima de abuso sexual me decía que le había hecho muchísimo más daño en su vida había abandonado ya la vida consagrada el abuso de poder que el abuso sexual que la herida que había dejado en su vida el abuso de poder era más dañina y prolongada que el abuso de sexual y después otra cosa distingan por favor el foro interno del foro externo una superiora no puede meterse a un superior aunque sea sacerdote pero superior sacerdote no confesor en el foro interno hay que separarlos porque una vez que uno confunde y se hace con la conciencia del otro puede hacer lo que le dé la gana con el otro y esto no puede ser relación con los obispos clericalismo con obispos y vida religiosa y después el tema de clericalismo bueno clericalismo pues sí hay clericalismo pero miren ustedes el papa francisco que me parece es casi ridículo que lo diga pero es un hombre muy equilibrado pues sí habla del clericalismo de los clérigos pero también habló del clericalismo de faldas de mujeres ojo y también habló del clericalismo de los laicos entonces ahí tenemos que estar atentos porque el tema clericalismo sí parte de los clérigos porque por eso se llama clericalismo pero no es exclusivo de los clérigos de todos modos es verdad que en la iglesia aún se da mucho esto y que hay que contar más con las mujeres estos días hablábamos no sé un momento en la mesa pues el papel que puede hacer por ejemplo una mujer en una casa de formación masculina pues sí sí hay que evitar ese clericalismo solo los clérigos podemos entrar en las casas de formación de las religiosas ¿quién lo ha dicho? ¿qué evangelio? tal vez el quinto que no existe bueno y el otro era relaciones bueno pues aquí hay que crecer todos 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 tenemos una cuestión pendiente que es el mundo de relaciones que no saldrá tan pronto tan pronto porque después de trabajar muchos años años la congregación de obispos y la nuestra pues al final entregamos al santo padre un documento que dijo que el mejor sitio donde puede estar es en el cajón y por tanto tendremos que esperar bueno yo creo que aquí hace falta más diálogo y yo le pedí ayer a los obispos que por favor no traten la vida consagrada solo como algo funcional la vida consagrada está para hacer muchas cosas y las hace pero no es esto la vida consagrada la vida consagrada es más que hacer es ser que por tanto respeten el carisma se lo dije ayer y hoy digo aquí más diálogo porque también es verdad que a veces los religiosos nos sentimos como iglesias paralelas y esto no no se puede trabajar para construir capillas hay que trabajar para construir iglesia cada uno desde su responsabilidad bueno el señor Nuncio me está ya me tiene la pierna porque me está dando con la pierna bueno muchas gracias monseñor y entonces muchas gracias un aplauso para monseñor gracias muchas gracias por contestarnos nuestras preguntas y por la atención y gracias a las hermanas y hermanos que nos están siguiendo desde otros países pero de verdad muchas gracias por lo que sois por lo que hacéis aquí en Ecuador y en otros muchos países en la iglesia y que Dios os bendiga y por favor como dice el Papa yo soy mendicante tengo que terminar pidiendo ¿saben qué es esto? a ver a ver venga rápido que el tiempo pasa ¿qué es esto? es un obispo un fraile una monja muertos porque cuando estamos vivos así que yo en este momento así tengo que pedir y que voy a pedir agua ya la tengo comida ya me la dieron pido vuestra oración de verdad de verdad el ministerio que el Santo Padre me ha encargado en estos 10 años ha sido hermosísimo pero también difícil necesito de vuestra oración me encomiendo a la vuestra y a la oración de todos los que me escuchan gracias y un abrazo tan grande como las distancias gracias 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 Gracias.